Y esa canción va dedicada para todas las desesperadas. Bajo el sol, pero ese invierno en mi corazón, así estoy yo. Desesperada porque nuestro amor es un esmeralda que un ladrón robó. Desesperada porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue. No tengo a dónde ir sin ti. Solo puedo repetir desesperada. Oh yeah, oh yeah. Pero tengo que seguir, queda mucha vida por vivir. A mí. Oh, 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 oh. Un amor que no se marchará. Jamás me iré feliz con él. Oh, 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 oh. No me perderé y no estaré. Desesperada porque nuestro amor es un esmeralda que un ladrón robó. Oh, oh, oh. Desesperada porque ya no sé dónde están mis sueños ni por qué se fue. No tengo a dónde ir sin ti. No tengo a dónde ir sin ti. Solo puedo repetir desesperada. ¡Gracias a saber! ¡Gracias! Tengo que salir, tengo que escapar al fin de ti, de mí, oh sí. Llegar la oscuridad, la punta de la profundidad del mar. Mi camino bajo el sol, pero es inciendor en mi corazón. Así soy yo, desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. ¿Y qué son ustedes? Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue. ¿Y qué son ustedes? Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Sí, sí, desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue. Oh, desesperada. Gracias. 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 Gracias.